Música 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 Cinco piedros pasaron y ahí seguía la misma hora de ayer La mil venida era muy infiel y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la esquina hizo reír al pasar de los millones bajo viaje mayor Noche en la noche, veinte veces se va, llevaron presa y cantó su canción Las de la ruta hicieron pancadillo de blancas alas de balcón en balcón De plaza en plaza de hora de amor, ofreciadora para el mejor pozo De sus doradas Se le arruinó la piel y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó el sexto invierno se le acabó el moro Y hasta el aliento y de las ocho a las diez, solo en la esquina se quedó aquel parón Y aquí espirita la rosa no se yo, donde sería se llamaba no se Y sonreía en pancadillo de blancas alas de bajo el balcón De plaza en plaza de hora de amor, ofreciadora para el mejor pozo De sus doradas Vamos a tocar la historia y ahorita seguimos con el balcón Como sonarse el tema eso, ese amor fingido suena le dice Música 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 ¿Para qué quieres, amor? Es fingido yo. ¿Para qué quieres, amor? Que tengas dueño. Chocorritas todas las noches te sueño y ándale, ándale. Correspondele a mi amor. ¿Para qué quieres, amor? Es fingido yo. ¿Para qué quieres, amor? Que tengas dueño. Chocorritas todas las noches te sueño y ándale, ándale. ¿Para qué quieres, amor? Corresponde a mi amor. A ver, mía, vamos a llevar tu tema de recuerdo ahí todo así lado. Pa' irles y los mociaron por esto allá al lado de Homero y de allá. Pero, pero, del recuerdo no se me traje así lado. ¡Ándale, no desastro de ser! Un domingo a modesto encontré, por las calles no se hace iguala. Y me dijo, me vine a pasear. Y me dijo, me vine a pasear. Que encontré, de ser de pecada. Ay, modesta tan linda y hermosa. Ella a mí me robó el corazón. Ayer tarde platicé con ella. Y me dijo, mañana me voy. Por las señas que te voy a dar. En mi casa debes encontrarla. Que fue de un carácter de acero. Y de un letrero de modesta hallada. Otra día por la mañana. Mi letrero y mi modesta se fue. Quiero traerlo veloz por la vía. Yo pensando en su amor me quedé. Otra día por tierra me fui. Muy temprano llegué a despejarla. Lo primero que voy a encontrar. Fue de un letrero de modesta hallada. En los marcos que te di a la puerta. Ahí estaba modesta sentada. Rancherito, ¿para dónde vas? Soy la misma que viste en Iguana. Ella misma pronunció a sus padres. Con muchísima amabilidad. Hay de un hombre que busca trabajo. Con usted dice papás y letras. Anda y dile que pase pa' dentro. Los mayores quiero conocer. Unos vienen buscando trabajo. Otro viene buscando mujer. Con tres días que estuve en su casa. Ella me robó la existencia. Y puede establecer mi mujer. Mientras Dios me conceda licencia. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!